¿Qué es la capacidad jurídica? Se debe entender la capacidad jurídica como esta puerta de entrada a todos los demás derechos, porque si esta no se reconoce, entonces la persona no puede ejercer ningún otro derecho. ¿Qué es la capacidad jurídica? Esto se ha plasmado en los códigos civiles de los estados, permitiendo una figura llamada curatela o tutelaje. En Perú, en el 2018, se logró modificar el código civil de tal manera que ahora sí se reconocen las personas con discapacidad como iguales ante la ley. Es decir, la curatela o el tutelaje reemplazaba el poder de tomar decisiones a la persona que ejercía la curatela o el tutelaje. Es decir, si una persona con discapacidad era, así se le llamaba, interdicta, había otra persona, bajo la figura de curatela o tutelaje, que tomaba decisiones por esta persona. La persona interdicta no tenía sus decisiones, no tenían peso ante la ley. Es decir, la decisión para vender algo, sobre una herencia, sobre dónde vivir, no le pertenecían, sino le pertenecían al curador o al tutor. El artículo 12 de la Convención de Derechos para Personas con Discapacidad nos habla del reconocimiento ante la ley. Todas las personas con discapacidad tienen derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. Son seres que su expresión y su decisión es válida ante la ley. Tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás en todos los aspectos de la ley. Por lo tanto, este derecho habla de que se deben adoptar medidas pertinentes para proporcionar acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de esta capacidad. Entonces, la implementación de este derecho de capacidad jurídica ha representado un cambio en el Código Civil en el Perú. Ha logrado un adelanto en materia de derechos de las personas con discapacidad. Alineado a la Convención, se ha pasado de un modelo de sustitución de voluntad a un modelo de toma de decisiones con apoyo. Ya la persona con discapacidad no pierde su voluntad ante la ley, sino podría, si lo necesita, tener un apoyo para su proceso de toma de decisiones. Pero no desaparece su voluntad para tomar decisiones, ya que se asume que el que desaparezca esta voluntad le genera mayor vulnerabilidad. Vamos a ahondar un poco más en este cambio. ¿Cómo se ha entendido, hasta antes de que ocurra este cambio, la capacidad jurídica en el Perú? Se ha entendido de esta forma. Tener una capacidad intelectual o psicosocial ya era una base suficiente para presumir que un individuo no es apto para tomar decisiones, para participar de manera plena y autónoma en la sociedad. Eso le quita su capacidad jurídica para ejercer sus derechos. Esto ha estado vigente en el Código Civil hasta el 2018. En el 2018 se da este cambio de paradigma. El Código Civil se alinea a la Convención de Derechos para Personas con Discapacidad. Entonces, se asume que todas las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica e igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida. En ese sentido, debe asegurarse que las personas con discapacidad, para su acceso a derechos, tenga cuando le requiere un apoyo necesario para el ejercicio de su capacidad jurídica. Una persona con discapacidad puede necesitar ayuda para tomar decisiones, pero sin renunciar por ello a su capacidad. Entonces, se redefine la capacidad jurídica. Hasta el 2018, un trastorno mental o intelectual, una falta de discernimiento, implicaba una incapacidad. Entonces, como la persona era declarada incapaz, había otra persona que tomaba decisiones por ella. Decisiones sobre dónde vivir, decisiones sobre sus propiedades, decisiones sobre, quizás, cualquier aspecto de participación también en la vida pública. Como, por ejemplo, votar en las elecciones. Entonces, cuando hay este cambio de paradigmas, ya se asume que un trastorno mental o intelectual no implica una falta de discernimiento y, por lo tanto, no implica una incapacidad para tomar decisiones. Lo que hemos visto, entonces, en estas diapositivas es cómo se ha implementado una reforma del Código Civil, en la cual la capacidad jurídica de las personas con discapacidad ha sido otorgada. Como principales conclusiones de esta reforma, tenemos estas cinco conclusiones. Se reconoce la plena capacidad de ejercicio de todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que las demás. Se elimina la figura de interdicción por motivos de discapacidad. Se reconoce la posibilidad de contar con apoyos libres y voluntarios para la toma de decisiones, estableciendo distintos regímenes para este fin. Se reconoce el derecho a contar con ajustes razonables para tomar decisiones. Y se crea la figura de salvaguardias, para evitar cualquier tipo de abuso o conflicto de interés por parte de los apoyos, de las figuras de apoyo en la toma de decisiones. Gracias. 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 Gracias.